Lo primero que vamos a necesitar es un paquete de tofu firme, si se fijan este es orgánico, les recomiendo que sea orgánico, es muy importante, yo lo compré en Costco y también que sea firme de preferencia. Les recomiendo que lo escurran muy bien antes de cocinarlo para que quede mejor. Lo vamos a cortar a la mitad, así como muestro en pantalla, y lo vamos a poner en un sartén. Este sartén debe estar previamente caliente, ya con un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva extra virgen o puede ser aceite de aguacate. Lo vamos a poner ahí y vamos a dejar que se cocine, se tiene que mostrar así como está ahorita en pantalla y significa que ya está listo. Le pueden poner un poco de especias, pero yo se las pongo hasta el final. Por otro lado vamos a cortar una calabacita y también a la zanahoria en forma de como espagueti. Pueden ocupar un artefacto como este que muestro yo en pantalla, pero si no lo tienen con un rallador es suficiente. Y después vamos a poner todo esto, las verduras, en un sartén. Ya a este sartén no le vamos a poner nada de aceite, nada más las vamos a dejar ahí un poco tiempo a que se vean así como se muestran en pantalla. Y le vamos a poner entonces las especias que nosotros queramos. Yo le puse hierbas de olor y le pueden poner también sal, pimienta. Les recomiendo que el comino también se lo pongan porque queda un sabor muy muy rico. Y entonces esto se va a poner encima de los bloques de tofu y se ven así como muy bonitos. Se ve, diría yo, hasta elegante. Y por último vamos a poner ahí una o dos aceitunas en cuadritos y semillas hemp. La verdad es que esta es una comida muy completa porque ahí tenemos la proteína del tofu, es proteína vegetal, tenemos también grasas saludables. Y yo recomiendo que la acompañen con algo de arroz que son carbohidratos y también con una ensalada pequeña como una guarnición. Y vean nada más que bonito se ve, ya tienen un plato muy bonito y completo. Obviamente ya la cantidad depende de las necesidades de cada persona, pero creo que les va a gustar mucho. Por si no saben cómo cocinar tofu, esta es una idea bastante simple y sencilla para que aprendan a cocinarlo. Y después ya les guste y hagan más recetas. Entonces muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. ¡Gracias!